El luchador Jesús Pauca Arcaja Uno de nuestros campeones mundiales de karate compas del año 2000 Pelea de estelar de la noche, full contact, última contienda Sesenta y siete kilogramos Eso, muy bien, muy bien, vamos, muy bien El luchador Jesús Pauca Arcaja Eso, muy bien, muy bien, vamos, vamos, vamos Ahí ¡Vamos! 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 Segundo round ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Último round de esta contienda de esta noche ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! Diez segundos Ha culminado la contienda de la noche Muchísimas gracias luchadores Por decisión unánime De los jueces Participantes de esta contienda Ganador de la pelea De esta noche De esta última contienda Esquina Roja Jesús Paul del Caja Muchas gracias De esta concurrencia Suscríbete a nuestro canal Somos el Poli.pe